¿Qué es la norma? No puede vulnerar esa ley, entonces eso no es mentira. No, 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 nadie quita. Si tuvieran, digamos, tres o cuatro, entonces los otros, dos o tres los regularizan nomás de acuerdo a la ley. En este caso se les van a cortar algunos pagos que tendrían que hacer, no lo van a hacer, no va a ser más rápida, uno de ellos nomás se lo va a poder hacer, los otros lo van a hacer, pero ya como por donde corresponde, no hay problema. Gracias. Gracias.